Las comunidades indígenas Agua de Tumaco anunciaron que el próximo 20 de noviembre bloquearían la vía que conecta al mar. En respuesta, la gobernación de Nariño se encuentra adelantando diálogos con la comunidad. Bueno, ha llegado un comunicado, precisamente a la organización indígena, ya estamos en las gestiones, en comunicaciones con la Defensoría Nacional, estamos a nivel de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Ministerio del Interior, porque a toda costa nosotros estamos respaldando toda salida negociada y concertada y evitar las vías de hecho. Por otro lado, las comunidades indígenas del Cauca y algunas de Nariño también anunciaron bloqueos en la vía panamericana al no conseguir un acuerdo en las mesas de diálogo. Bueno, nosotros sabemos que el gobierno departamental hace todo su esfuerzo articulado con el gobierno nacional. Buscamos nosotros prevenir cualquier tipo de bloqueo, porque estamos en una estrategia de reactivación económica, en una estrategia de respeto también por los derechos, los derechos humanos, las acciones que tienen sus comunidades. Tenemos que llegar a conciliar y ese es el trabajo en el que estamos en ese momento. Espera que las autoridades retomen o mantengan estas mesas de diálogo, en donde se escuchen las exigencias de esas comunidades para evitar bloqueos que afectarían la reactivación económica. Después de haberse presentado la emergencia en la vía que comunica el corregimiento del encano, los funcionarios de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres, junto al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Secretaría de Gestión Ambiental, EMAS, la Policía Nacional y la Cruz Roja, acudieron al lugar para socorrer a los damnificados. Bueno, la Alcaldía Municipal, a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, inició labores el día viernes, en la noche, con todo lo que tiene que ver con limpieza de la vía, primero que todo, habilitación de un carril para poder dar tránsito. En este momento estamos trabajando en los que tienen afectación, en donde se generó la avalancha, con maquinaria a la Administración Municipal, para poder remover los escombros, habilitar esos pasos de agua que son tan importantes, porque en caso de que vuelva a llover, se puede presentar un nuevo taponamiento. Del mismo modo, la Alcaldía de Pasto y diferentes entidades realizaron la entrega de ayudas humanitarias a las familias que fueron afectadas por este evento natural. Hemos realizado la entrega de la ayuda humanitaria correspondiente el día de ayer, también entrega de agua a través de empopasto, mediante carro tanques, porque, lastimosamente, el acueducto que surte de agua al Encano Centro y al sector del puerto, pues fue destruido en su totalidad. Seguiremos haciendo esa tarea desde la Administración Municipal, y el señor alcalde decretó la urgencia manifiesta, para efectos de poder atender rápidamente todos los requerimientos de este sector, y cuanto antes, pues generar un retorno a la normalidad, en medio de las difíciles condiciones que se está viviendo, pero bueno, en fin, eso es lo que requerimos. Tenemos un total de nueve viviendas afectadas, 32 personas que habitan esas viviendas damnificadas, cuatro de ellas con evacuación preventiva, porque, pues tenemos algún temor de que estas se puedan haber visto comprometidas en su estructura, y es mejor, pues, evacuarlas y de esa manera poner a salvo a las personas. Adicionalmente, la Secretaría de Gestión Ambiental dio a conocer que debido a que la avalancha destruyó en su totalidad el viaducto, se llevó a cabo la respectiva verificación de daños, para iniciar la construcción de una nueva bocatoma, redes de conducción y aducción, que incluirán cuatro viaductos. Alex, buenas noches. Le cuento que estoy en el auditorio de la empresa de energía del departamento del Quindío, porque en la mañana de hoy se hizo el lanzamiento de alumbrado nadiveño para el departamento del Quindío. Para que nos hable de este tema, hemos invitado al gerente de la EDEC, al doctor Jorge Iván Grisales Salazar. Gerente, bienvenido y felicitaciones porque van a colmar al departamento del Quindío de Luces, alegría y mucho amor. Gracias, Jorge, pero siento que esto es una felicitación, obviamente, para él, pero para también con las administraciones departamentales y municipales que, digamos, que vienen trabajando con otros en esta iniciativa. Hoy vamos a invertir entre todos más de dos mil millones de pesos, que creo que es una cifra que nunca había habido en el departamento. Tres aspectos que se van a manejar, caravanas, alumbrado y la visita a los municipios. Claro que sí. El año pasado, con todo el tema de pandemia, pues tuvimos que cambiar la estrategia y de verdad que fue fabuloso el tema de las caravanas, para evitar que la gente tuviera el distanciamiento adecuado, hacer los encendidos con los alcaldes. Los alcaldes nos acompañaron, fueron los actores principales en estos eventos. Las novenas, vamos a estar en las comunas también, en Armenia, en seis comunas, y visitando, pues, todos y cada uno de los municipios del departamento. Destacar la forma como algunas mujeres del departamento del Quindío convirtieron esto en una actividad casi profesional. Sí, hoy les quisimos traer un ejemplo de eso. Hoy hay unas mujeres aquí en el auditorio de la EDA armando esta figura y mostrándoles a ustedes la pericia y las destrezas que ellas ya tienen. Algunas con más de diez años de experiencia en este tema, como usted lo decía, digamos que eso tiene un rendimiento importante. Pero yo lo que quiero destacar más es un poco el amor de esas mujeres, pues, en la creación de estas figuras, en ayudar en este tema. Para ellas cada figura es como un hijo para ellas y lo vengo diciendo que bueno que desde sus espacios nos ayuden, pues, a cuidar estas figuras. El año pasado tuvimos algunos actos de vandalismo que fueron oportunamente, pues, controlados. Pero qué bueno, pues, ayudar, porque ustedes pueden ver que este es un trabajo muy valioso el que desarrollan estas mujeres. Teniente, por último, agradeciéndole. ¿Cómo nos ha golpeado el invierno? Porque tiene que ser obligada esta pregunta. Claro que sí. Veía por ahí en una publicación que este invierno de noviembre es el peor de los últimos 30 años. Pero decirles a los indianos que pueden estar tranquilos, tenemos una capacidad operativa importante. Hoy, por ejemplo, tenemos 17 eventos, algo muy normal, tenemos controlado el tema. Y obviamente, pues, cuando se presenten los aguaceros, pero especialmente cuando hayan los vendavales que nos turban árboles, ramas, y obviamente van hacia la red, pues, contarles que tenemos la capacidad operativa para responder y restablecer en el menor tiempo posible. Ahí tenemos unas prioridades, siempre decirles a las comunidades, para nosotros las prioridades son los hospitales, hospitales, los centros de salud, la policía, el ejército, oxígeno de pendientes, pero seguro que le estamos llegando también a todos nuestros clientes con la oportunidad que se requiere. Teniente, muy amable. No, gracias a ustedes siempre por estar pendiente de las cosas que hacemos en la EDEC. Alex, desde el auditorio de la EDEC, centro de la ciudad de Armenia, usted siga con más noticias. En rueda de prensa realizada esta mañana, los organismos de seguridad entregaron un detallado informe sobre los operativos realizados en las últimas horas, donde se logró la desarticulación de grupos delincuenciales que operaban en esta región, específicamente en el municipio de Quimbaya. Ustedes saben que el microtráfico es uno de los propósitos institucionales comunes a través de las matrices operacionales de reducción del delito y más aquí en el departamento del Quindío. Ejército y policía y seccional Quindío han venido impactando, impactando, desarticulando de manera efectiva las diferentes bandas dedicadas y organizaciones delictivas de gran calado en la región, no solamente en Quindío, sino también en el norte del Valle, en el departamento de Rizaralda, por la comunicabilidad que tenemos de estos actores. Vamos a seguir atacando estas estructuras, es un importante trabajo que se viene haciendo, el número de capturas excede las 1.200 capturas en el departamento, enfocadas prácticamente al ataque de estas estructuras que están dedicadas al tráfico de estupefacientes, al concierto para delinquir y al homicidio. Es importante recalcar este trabajo porque, por ejemplo, en los allanamientos que se hicieron en el municipio de Barcelona, se han podido esclarecer dos hechos de homicidio que ustedes más adelante los van a conocer por medios de comunicación y lo que nosotros podamos informarles. En este momento todavía se vienen desarrollando las diligencias y las audiencias con respecto a este caso, pero es un importante resultado que se le entrega a la ciudadanía y va enfocado a salvaguardar la vida de los ciudadanos. En total fueron 13 personas que, de acuerdo a la Fiscalía, fueron judicializadas por delitos como concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, uso de menores de edad, homicidio y hurto, entre otros. Delitos a integrantes de la organización denominada La Provincia que fueron imputados en esta judicialización que se hizo y donde se logró las medidas de aseguramiento privativas de libertad para todos sus integrantes fueron el de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de inmuebles y uso de menores de edad para la comisión de delitos. 13 integrantes que fueron todos judicializados a través de la Fiscalía Séptima Especializada del Departamento del Quindío. Esta investigación inicia en enero de este año y culmina con una mayor actividad de policía judicial durante este semestre como lo veníamos señalando en la que se evidenció la adquisición, dosificación y distribución de cocaína y marihuana por parte de estos actores. Actores que generan también dinámicas de inseguridad en ese municipio tales como homicidio y hurto. Obviamente la judicialización en esta oportunidad fue por esos delitos. Las personas puestas a órdenes de la justicia fueron capturadas durante allanamientos realizados en el corregimiento de Barcelona en Calarca y el sector urbano del municipio de Quimbaya. Donde logramos de una manera determinante desarticular la banda Los Barça, un grupo de delincuencia organizada que tenía su asiento en Barcelona, un corregimiento del municipio de Calarca y que era el centro, el epicentro de donde se articulaba la recepción de los alcaloides que traen de otros departamentos porque efectivamente aquí no hay cultivos ilícitos, no hay presencia de cultivos ilícitos en la jurisdicción de la octava brigada pero sí hay una comercialización importante de las vías que vienen del sur del país que hemos visto en el constante incremento de las incautaciones que hacen en la línea. Esta banda estaba compuesta por 14 personas que fueron capturadas, se hicieron 17 allanamientos y nos permite desarticular una importante fuente de financiación de estas actividades ilícitas que afectaban sobre todo los municipios de la cordillera. Es un hecho, la gobernación del Quindío recuperará la estación del ferrocarril de Armenia con el liderazgo del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas en articulación con Presidencia de la República e envías se gestionaron más de 35 mil millones de pesos para la ejecución del proyecto Vías Verdes con el que recuperarán también las estaciones de Salento, Montenegro y Quimbaya. Porque tú y yo somos Quindío. La reactivación económica de Armenia es un desafío de todos, por eso los microempresarios pueden acceder a créditos de forma fácil con montos desde 500 mil y hasta 10 millones de pesos. Los interesados pueden acercarse a los puntos permanentes que hay en actuar para mi empresas ubicados en la calle 12 número 1314 en el Parque Sucre y también en el Centro Administrativo Municipal sobre la carrera 16. Porque Armenia es para todos. No olvidemos que es el momento de florecer y prosperar como ciudad. Si Empresas Públicas de Armenia se fortalece, si crece, si prospera, Armenia prospera. Si la ciudad se fortalece es porque EPA creció, porque EPA se consolidó. Empresas Públicas de Armenia siempre es y será la empresa de todos. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Soy enamorada de mi tierra con sus hermosos paisajes y gente buena con sus ríos y sus cauces su café tan elegante una tierra preciosa que te puga abundante cuando camino libre en los cafetales siento en mi respirar un aire abundante campesino el alma labra y sonríe en los guaduales corazón de Colombia gente amable soy orgullosa de mi raíz en los guaduales y en los guaduales en los guaduales la intosay determinó aplicar un procedimiento especial denominado mecanismo de defensa rápida de la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores ello con el fin de ofrecer apoyo a la Contraloría General de Colombia que en efecto hoy percibe que su independencia enfrenta serios desafíos apoyo que brindará esta organización internacional como base a los principios de la declaración de México sobre la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores que hará seguimiento a potenciales amenazas o violaciones de hecho o de derecho a la independencia de la Contraloría respecto del caso de Hidroituango por último la intosay indicó que el ente de control debería contar con la suficiente libertad para decidir el contenido y el momento para publicar sus informes de auditoría desde Bogotá informó Edgar Ramírez según el ingeniero William Giraldo Jiménez vicepresidente del proyecto al 31 de octubre pasado Hidroituango llegó a un 85.8% que corresponde al avance total de la obra cuyo 100% se logrará cuando entre en operación en 2025 la última de las 8 unidades de generación que componen este proyecto El proyecto hoy está en un avance del 85.8% hoy nosotros tenemos un generador en el número 1 ya bastante adelante esperamos ponerlo en servicio en julio del año entrante y el generador número 2 digamos que tiene un mes de diferencia con relación al generador número 1 y lo estamos poniendo en servicio muy posiblemente en septiembre octubre del año 2022 En el cronograma que se tiene estimado actualmente se espera que para el segundo semestre del 2022 entre en funcionamiento las unidades 1 y 2 en 2023 las 3 y 4 en 2024 las 5, 6 y 7 y para el año 2025 la unidad faltante Bueno, en lo técnico nosotros tenemos 8.200 personas trabajando 24 horas del día en el proyecto digamos que en estos últimos meses ha avanzado maravillosamente bien el proyecto hoy viene desarrollando con todo el rigor que se requiere a una velocidad que ustedes no alcanzan a imaginarse para nosotros lograr poner en servicio y entregar las dos primeras unidades en el año 2022 independiente de las discusiones jurídicas que las respetamos que nosotros como empresa las tenemos que acoger En total Hiduroituango generará 2.500 megavatios con sus 8 unidades 300 megavatios cada una que significará la tensión del 17% de la demanda de energía del país Sabía que en el Congreso se aprobó un proyecto de ley el cual establece que ya no tendrá que responder mensajes ni llamadas de sus jefes fuera del horario laboral Esto es lo que dice una ley recién aprobada en Colombia La norma que ahora pasa a sanción presidencial fue impulsada por el representante a la Cámara del Partido Liberal Rodrigo Rojas con la cual se busca garantizar el tiempo familiar y privado del empleado Y es que la plenaría del Senado en sesión mixta aprobó en último debate la que ahora será conocida como la ley de desconexión laboral y respeto por la vida familiar y personal en el país Apenas empiece a regir los empleados no tendrán la obligación de atender solicitudes del jefe por fuera del horario laboral teniendo en cuenta que muchas veces se continúan recibiendo directrices por canales digitales como WhatsApp El proyecto aprobado también determina que si el empleado accede a responder solicitudes fuera de su horario laboral tendrá derecho a horas extras Esto aplica para todos los tipos de contratación en Colombia con excepción de los contratos de manejo y confianza fuerza pública y servicios especiales de salud A través de este proyecto lo que buscamos es que se respeten los límites entre la jornada laboral y el tiempo de desarrollo personal y familiar y de descanso de los trabajadores en nuestro país De esta manera los trabajadores colombianos tendrán el derecho legítimo de no recibir llamadas WhatsApp correos electrónicos ni ningún otro tipo de comunicación que tenga que ver con tareas laborales fuera de la jornada laboral Esto sin que el empleador pueda tomar acciones en contra del trabajador llámese memorandos despidos o una sobrecarga en la jornada ordinaria Los mensajes o solicitudes que reciban los empleados fuera de esta jornada los podrán omitir hasta que inicie la siguiente jornada laboral sin correr el riesgo de ser despedidos o de recibir memorandos El proyecto busca también que las entidades públicas y las privadas desarrollen un protocolo para la desconexión laboral Es de recordar que el pasado mes de julio el presidente Iván Duque sancionó también una ley que reduce la jornada laboral en Colombia Este proceso de bajar horas se hará de manera gradual sin disminuir el salario de los trabajadores En los próximos dos años la jornada laboral semanal pasará a 47 horas A partir del tercer año de la entrada en vigencia de la ley bajará a 46 horas A partir del cuarto año la jornada laboral será de 42 horas a la semana La desconexión laboral será válida para todas las modalidades de empleo como el trabajo en casa o el teletrabajo Por ahora solo queda esperar la sanción presidencial y la revisión de la Corte Constitucional Es un hecho La gobernación del Quindío recuperará la estación del ferrocarril de Armenia Con el liderazgo del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas en articulación con Presidencia de la República en vías se gestionaron más de 35 mil millones de pesos para la ejecución del proyecto Vías Verdes con el que recuperarán también las estaciones de Salento Montenegro y Quimbaya Porque tú y yo somos Quindío La reactivación económica de Armenia es un desafío de todos por eso los microempresarios cuyauros pueden acceder a créditos de forma fácil con montos desde 500 mil y hasta 10 millones de pesos Los interesados pueden acercarse a los puntos permanentes que hay en actuar para mi empresas ubicados en la calle 12 número 1314 en el Parque Sucre y también en el Centro Administrativo Municipal sobre la carrera 16 Porque Armenia es para todos No olvidemos que es momento de florecer y prosperar como ciudad Si Empresas Públicas de Armenia se fortalece si crece si prospera Armenia prospera Si la ciudad se fortalece es porque EPA creció porque EPA se consolidó Empresas Públicas de Armenia siempre es y será la empresa de todos Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance haz tu pago desde casa ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero en la parte inferior encontrarás el botón PSE Dos elige la opción pagar factura Tres Llena el formulario con tus datos para realizar el pago Cuatro Continúa el proceso de pago y listo Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras Más de 556.000 biológicos anti-COVID-19 entregados a todo el departamento nos permiten ser segundos en desempeño a nivel nacional Gestiones que se ven resultados que impactan gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas Ahora sí no es carreta venga le cuento Porque tú y yo somos Quindío Este comunicado de prensa de la embajada de Estados Unidos en Colombia ha causado extrañeza en los habitantes de Cartagena pues invita a ciudadanos estadounidenses a cuidarse de zonas de la ciudad como el barrio Chumbacú Que se ameriten precauciones adicionales en áreas de Cartagena donde hay menos presencia policial Ha habido un aumento de la actividad delictiva en toda Cartagena a medida que se han reducido las restricciones de COVID-19 Algo con lo que no concuerdan líderes de la región Aquí los extranjeros aquí los extranjeros en general se sienten seguros por eso vienen y visitan la ciudad y es la invitación que le estamos haciendo y le vamos a seguir haciendo a todos los países del mundo que esta es una ciudad donde tiene la garantía de una protección Sin embargo el gobierno local reconoce panoramas como el del último puente festivo que dejó tres homicidios en medio de riñas y sicariatos Aunque destacan que son hechos aislados que no pueden apañar el turismo de la ciudad Las autoridades cartageneras aseguran que aún así aumentarán los operativos contra delitos como el hurto el homicidio y la trata de personas ¡Gracias!